Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos hay pánico en el equipo Red Bull Racing ante la fuga de los talentos de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos la hipotética salida del ingeniero británico Adrian Newey que hizo campeón con sus coches tanto a Sebastián Betel como hoy en día a Max Verstappen que el paddock ya está dando por hecha, supone un doble reto para el conjunto austriaco y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos en los deportes de equipo se da la especial situación de que tener a una figura a una gran figura termina siendo de efecto imán para traer a mejor personal y bueno, para decidirlo de alguna forma todos quieren jugar junto con Cristiano Ronaldo o Leo Messi y su presencia en los equipos facilitaba bastante la vida al momento de realizar contrataciones y bueno, con Adrian Newey el efecto era bastante similar y bueno, todos querían, todos pretendían trabajar junto al gran gurú de la Fórmula 1 aquel genio que en una normativa tras otra termina dando la tecla único en su especie al encontrar soluciones como el uso de los escapes aerodinámicos o el total abuso del rey y bueno, no todo es de color rosado con los genios trabajar cerca no significa que vayan a descubrir un tesoro oculto en su manera de trabajar y así supone una barrera clara e indiscutible al momento de avanzar en su trayectoria laboral hasta el punto de que no es extraño que se la considera como mano derecha de Newey terminan siendo del equipo como ocurrió primero con Peter Prodromou que se marchó al equipo McLaren y más recientemente Dan Fellows que ahora está en la fila del equipo Aston Martin y bueno y como para toda fuerza de acción hay su similar fuerza de reacción la marcha de una gran estrella también acostumbra a significar que otras partes busquen un nuevo destino ante el temor de que el caballo ganador deje de ser tal y de rebote la calidad de su aportación que quede en entredicho y bueno, aquello es exactamente el punto en el que se encuentra ahora Red Bull Racing mientras termina dirigiendo la presunta marcha de Adrian Newey y bueno, pánico ante la fuga de talento y que choca de lleno con la estrategia reciente del conjunto austriaco que ante la creación de Red Bull Powertrains precisamente se dejó a cazar estrellas de otros conjuntos y bueno, aunque la Fórmula 1 tiene tendencia a señalar a una única persona cabeza visible como artífice de los éxitos y fracasos de un conjunto esto rara vez tiene coincidencia y bueno, la marcha de estas estrellas en diversas ocasiones tiene nulo efecto en los mismísimos equipos porque en muchas ocasiones el genio suele ser una figura anónima y bueno, pero una marcha masiva supone una completa reestructuración y ahí es donde nacen estos problemas con muchas personas haciendo un trabajo nuevo por primera vez momento en el que aparecen problemas en que los veteranos sí sabían evitar y bueno, sin estar aún claro si el conjunto misilado Milton Keynes puede evitar la marcha o no de Adrian Newey lo que es seguro es que se trata de atar a su cargo más alto pero en un contexto límite presupuestario donde no todo se soluciona con una mejora salarial y bueno, los dirigentes tendrán que hilar bastante fino y una decisión trascendental del actual tricampeón mundial Max Verstappen podría terminar siendo la puntilla en este proyecto y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao